¡Hola Rewinners! Hoy vamos a continuar con nuestra retrospectiva de Star Wars el juego de cartas. Un juego creado por Eric Emelan que trajo Fantasy Flight Games en español. Es de 2 a 4 jugadores, unos 60 minutos de duración y recomendado a partir de 10 años. Hoy vamos a profundizar en el lado oscuro de la fuerza del ciclo Echos de la Fuerza. Vamos a verlo. Como os adelantamos en la presentación, hoy vamos a ver el lado oscuro de este ciclo de Echos de la Fuerza. Trae cartitas interesantes con unas sinergias bastante chulas, ya veréis, y obviamente vamos a tener nuevas cartas de Sith, nuevas cartas del Imperio y nuevas cartas de Escoria y Villanos. Como siempre, no vamos a entretener mucho, vamos a pasar directamente a las cartas. Vamos a ver, sin mezclarlos, primero los Sith, luego el Imperio y luego Escoria y Villanos. Y vamos hablando y vamos comentando las cartas según las vayamos viendo. Vamos a verlo. Vamos a comenzar por los Sith. Como veis, este ciclo será para todos igual y habrá 5 objetivos diferentes, 2 copias de cada uno de esos objetivos. No lo repito ya más a veces porque va a ser siempre igual. Entonces, nada, como son 5 diferentes, pues vamos a leerlos de uno en uno en orden y ya está. Venga, empezamos por este, el saneamiento del Imperio. El saneamiento del Imperio, objetivo Sith, con 2 recursos, Corus, Kant, solo función, Sith. Tiene 5 de vida. No te da nada más que los 2 recursos y ya está. Vamos a ver. Tenemos aquí a esta unidad, Yerek, de coste 4, 4 iconos de la fuerza. Tiene pistola, explosión y pistola en ventaja. Personaje, usuario de la fuerza. Inquisidor, élite. Reacción, después de que esta unidad se concentre para golpear, retira de la fuerza una unidad seleccionada como blanco. Está guapísimo, porque fijaos que tiene cositas muy chulas. Primero, 4 puntazos a la fuerza siendo élite. Y luego, además, dice que retiras a una cuando le concentres para pegar. O sea, digamos que buscas, que esto es lo que hacía este ciclo, ¿no? Buscar mucho los caminos de la fuerza, esas triquiñuelas alrededor, ¿no? Entonces, ya sabéis que teníamos esas cartas para meter y sacar a gente de la fuerza. Pues esta, otra más, ¿vale? Tiene vida 3. Luego tenemos este unidad, inquisidor, imperial, coste 2, único en la fuerza. Tiene una pistola en ventaja y da un recurso. Personaje sensible a la fuerza, inquisidor. Reacción, después de que una unidad enemiga sea retirada de la fuerza por el efecto de una carta, quita una ficha de concentración de esta unidad, que nos comba perfectamente con Yeres, como habéis visto, porque a través de esta carta quitamos a alguien de la fuerza y desconcentramos a esta. O sea, que mola. Tenemos 2. Luego está este evento, tormenta de fuerza, 4 de coste, 2 iconos de la fuerza, fuerza, controlar, alterar. Juega esta carta solo si la fuerza acompaña al lado oscuro. Acción, inflige 2 de daño a cada unidad que no esté asignada a la fuerza. Con lo cual, fijaos, ¿eh? O sea, es que es una fiesta. Con este los vas quitando, encima te recuperas a los inquisidores y con esta vas haciendo daño a los que no estén a la fuerza. Eso, es una pasada. Y luego tenemos esta carta de destino, ecos de la fuerza. Digamos, el orden es el 4, tiene dos iconos de la fuerza y puedes asignar o retirar de la fuerza una unidad seleccionada como blanco. Tipo lo que venía haciendo Yoda en las de la luz. Vale, en el lado luminoso. Pues este es el saneamiento del imperio que veis que ya empieza con un... Bueno, bien chulo, ¿eh? Para comenzar, me gusta mucho ese. Y luego tenemos este que está también muy bien, este objetivo, que es el agente del emperador. Sí, tiene un recurso, se comba. Mientras este objetivo no esté dañado, gana reacción. Después de que asignes una unidad seed a la fuerza, pon una ficha de concentración sobre una unidad enemiga seleccionada como blanco. Es decir, mientras que nosotros, a través de nuestras cartas, a través de nuestros personajes, a través del paso del turno en el que asignamos gente a la fuerza, si asignamos a alguien seed, vamos bloqueando al contrario. O sea, es que es una maravilla. Tiene vida 5. Y aquí tenemos a Mara Jade. Impresionante. Unidad. 4 de coste, 3 iconos de la fuerza. Tiene pistola de explosión y otra pistola de explosión en ventaja. Personaje usuario de la fuerza. Esta unidad gana golpe apuntado. Genera escudo y élite mientras esté asignada la fuerza. O sea, puede ser más bestia. O sea, a Mara Jade hay que asignarle a la fuerza en cuanto que la pillas, vamos. Increíble. Golpe apuntado, genera escudo y élite. Vamos. Tiene vida 3. Maravillosa esta, eh. Luego tenemos esta unidad. Guardia, sombra imperial. Coste 2. Un icono de la fuerza. Tiene pistola y pistola en ventaja. Personaje sensible a la fuerza. Protege. Unidad asignada a la fuerza. Bueno, pues un protector que siempre nos viene muy bien. Y coste, o sea, hay vida 2. Aquí tenemos el sable de luz de Mara Jade. Porque como ya, o sea, Mara Jade es espectacular. Tiene coste 1. Dos iconos de la fuerza. Es una mejora. Arma, mejora. Una unidad usuario de la fuerza o sensible a la fuerza. La unidad mejorada gana una pistola. Si la unidad mejorada es Mara Jade, se considera que está asignada a la fuerza. Es decir, sin que tú la pongas carta, solo con tener el sable ya está asignada a la fuerza y ya gana todo. Golpe apuntado, élite. Brutal. Aquí tenemos una biblioteca seed. Una mejora. Coste 1. Un recurso. Coruscant. Lugar. Mejora tu zona de juego. Y es limitada. Bueno, un recursito normal como siempre. Y luego tenemos este evento, Furia, con coste 2. Un icono de la fuerza que dice Fuerza Controlar. Juega esta carta solo si la fuerza acompaña al lado oscuro. Acción. Quita un máximo de dos fichas de concentración de una unidad seleccionada como blanco que esté asignada a la fuerza. Este es para, digamos, para darnos dobles activaciones de personajes seed que tengamos asignados a la fuerza y que en un momento dado con esta acción le quitamos las dos concentraciones y lo volvemos a activar. O sea, que chulísima. Bueno, el saneamiento del imperio y el agente del emperador, como veis, increíbles. Venga, seguimos. Tenemos el plan de la profetisa. Es un objetivo seed, un recurso, draw, move, cast. Cada unidad enemiga asignada a la fuerza pierde un icono de la fuerza. Ahí empiezas a quitarles. 5 de vida. Tenemos a Saris. Coste 4. Dos iconos de la fuerza. Seed. Tiene pistola, concentración y explosión en ventaja. Personaje que usó la fuerza. Elite. Reacción. Después de que esta unidad se asigne a la fuerza, asigna a la fuerza una unidad enemiga seleccionada como blanco si puedes. Y tienes de vida 2. Vale. Luego, tenemos siervo del lado oscuro. Coste 2. Dos iconos de la fuerza. Explosión y pistola en ventaja. Personaje sensible a la fuerza. Mientras esta unidad esté atacando, las unidades enemigas que tengan menos iconos de la fuerza que esta unidad no pueden declararse como defensoras. Bueno, está bien. Lo que pasa es que, bueno, al final son dos iconos, son dos iconos, ¿no? Tampoco... A ver, está bien, porque es un poquito más de lo que tendría este tipo de unidades para pelear con las unidades de su nivel. Esta sale ganando por el tema de los iconos. Luego tenemos esta mejora. Templo oscuro. Dos de coste. Un icono de la fuerza. Dos recursos. Draw mudcast. Lugar. Mejora tu zona de juego. Limitada. Reacción. Después de que ganes un duelo de la fuerza, quite una ficha de concentración de esta mejora. O sea, que la vamos recuperando más rápido. Y aquí tenemos este evento de coste 3. Un icono de la fuerza. Mirada mortal. Fuerza controlar. Alterar. Reacción. Después de que empiece una fase hasta el final de esa fase, una unidad seleccionada como blanco pierde dos iconos de la fuerza y es destruida si no tiene iconos de la fuerza. Fijaos qué bestia esto, ¿eh? Buah. Daos cuenta ahí. Si metemos este objetivo doble, podríamos hacer barbaridades, ¿vale? Si conseguimos tener estos eventos, como es después de que empiece una fase, hasta el final de la fase, selecciona como blanco una unidad seleccionada como blanco, pierde dos iconos de la fuerza. O sea que yo, si quiero, juego dos veces el evento y le quito cuatro. O sea, es muy bestia. Y luego tenemos la semilla de la decadencia. Carta de destino de orden 6. Dos iconos de la fuerza. Puedes poner una ficha de concentración sobre una unidad preparada seleccionada como blanco que esté asignada a la fuerza y para ir bloqueando. Genial. Bueno, muy guapo también este objetivo. Seguimos con el objetivo de la segunda fase. Seed. Un recurso. Martillo voltaico. Solo facción. Seed. Acción. Daña este objetivo para reducir en uno el coste de la próxima unidad seed que juegues en esta fase. Y tenemos vida 5. Fijaos, aquí tenemos la legión de soldados oscuros. Coste 6. Dos iconos de la fuerza. Doble pistola y explosión. Y pistola y explosión y ventaja. Droid de soldado. Interrupción. Cuando juegues esta unidad desde tu mano, inflige uno de daño a cualquier número de tus objetivos para reducir el coste de esta unidad en uno por cada punto de año infligido en total. Cuatro de vida. Es brutal, porque podríamos sacarla por coste 3. Cuando tú tienes todos los objetivos sin dañar, les haces un dañito, no pasa ni media, vamos. Tenemos 2. Luego tenemos escudo de la fuerza. Esta mejora. Coste 1. Un icono de la fuerza. Fuerza controlar, alterar. Mejor un objetivo seed. Interrupción. Cuando el objetivo mejorado se ha destruido, roba 2 cartas. Si la fuerza acompaña al lado oscuro, roba 3 en vez de 2. Genial esta mejora para dar el motor de robo. Y reparación de instalaciones. Un evento. Coste 0. Un icono de la fuerza. Reacción. Después de que un objetivo seed resulte dañado, quita 1 de daño de ese objetivo. Luego pon una ficha de escudo sobre ese objetivo. Bueno, y aquí ahora ya entendéis cómo vamos a sacar a la legión de soldados oscuros. Este objetivo lo que quiere hacer es sacar a esta legión a coste como mucho 3. Lo vamos a sacar a coste 3. Y con estos eventos vamos a ir recuperando a nuestros objetivos dañados y además poniéndoles escudos. Con lo cual, incluso aunque tú le tengas dañado, es como curarle 2 de daño, digamos. Porque le quitas el daño y le pones un escudo. Con lo cual, es una maravilla. Es una maravilla. Y luego, tenemos este evento. Consumido por el lado oscuro. Coste 1. 2 icono de la fuerza. Fuerza alterar. Juega esta carta solo si la fuerza acompaña al lado oscuro. Acción. Quita hasta 1 de daño de cada objetivo que controles. Otro igual. Quitamos daños. Este es que tiene que ser seed y le mete escudos. Y este, aunque no sea seed, le quitas un daño. Espectacular. Guapísimos. Me encantan los seed estos. Vamos ahora con el objetivo. La llamada de la secta. Un recurso. Sí. Tiene 5 de vida. Reacción. Después. Perdón. En rasgo. Almas. Reacción. Después de que este objetivo entre en juego, la fuerza pasa a acompañar al lado oscuro. Venga. Ya está. Así. Sin más. Tenemos. Sectario de Cullering. Que es coste 4. 3 icono de la fuerza. Explosión y concentración. Personaje sensible a la fuerza. Reacción. Después de que esta unidad resuelva un golpe, traslada una mejora desde una unidad hasta otra unidad válida para controlar, controlada por el mismo jugador. Tiene vida 3. Luego tenemos. Iniciado de los creyentes. Coste 2. Un icono de la fuerza. Una pistola y una explosión. Una explosión de ventaja. Un recurso. Personaje. Sacrifica esta unidad si la fuerza acompaña al lado luminoso. Tiene vida 3. A ver. Es bastante potente. Entonces, claro. Si es del lado luminoso, pues te la quitan, ¿no? Pero sí, ¿no? Y daos cuenta que este serio objetivo lo que quiere es que la fuerza esté del lado oscuro. Mejora. Odio. Coste 1. Un icono de la fuerza. Estado. Mejora. Una unidad. Personaje. Se trata. La unidad mejorada como si su recuadro de texto impreso estuviese vacío. A excepción de los raros. O sea, lo dejamos en blanco ahí, ¿eh? Con el odio. Vale. Pues guapísima. Guapísimo. Todo lo que hemos visto de los Sith, ¿eh? Me flipa. Y mara, mara. Hay que sacarla ya. Espectacular. Venga, vamos a continuar ahora con el imperio. Continuamos con el imperio. Con los objetivos. Igual. 5 objetivos. 2 copias de cada uno, ¿vale? Empezamos por el primero, que es este. El proyecto soldado oscuro. Imperio. Un recurso. Martillo. Voltaico. Cada unidad aliada gana a la fuerza. Gana. Perdón. Cada unidad aliada asignada a la fuerza gana élite. Tiene 5 de vida. Tenemos al general. Mock. Tiene 4 de coste. 2 iconos de la fuerza. Pistola y explosión. Explosión y ventaja. Un recurso. Personaje. Oficial. Ingeniero. Cada unidad aliada asignada a la fuerza gana explosión. Y tiene vida 3. Tenemos este soldado oscuro fase 1. Coste 2. Un icono de la fuerza. Tiene pistola y pistola en ventaja. Droid y soldado. Esta unidad se considera asignada a la fuerza. Esta asignación no cuesta una carta de la fuerza. ¿Veis? Como os decía, volvemos a incidir en lo mismo. Todo este ciclo está muy centrado en lo que es la fuerza y los caminos de la fuerza. Y daos cuenta de que solo con este robot ya le asignas directamente sin tener que asignar carta ni nada. Es brutal. Tiene vida 1. Pero claro, tenemos 2 robots. Luego está esta mejora. Laboratorio técnico experimental. Coste 2. Tiene un icono de la fuerza. 2 recursos. Martillo voltaico. Lugar. Mejora tu zona de juego limitada. Reacción. Después de que ganes un duelo de la fuerza, quita una ficha de concentración de esta mejora. Para ir recuperándolo más rápido. Y el fragor de la batalla. Destino 6. Dos iconos de la fuerza. Inflige un punto de daño en la unidad enemiga participante. Que selecciones como blanco. Bueno, pues como veis también mola. Vamos a ver el siguiente. Aquí tenemos el objetivo victoria o muerte. Un recurso. Coruscant. Mientras este objetivo no esté dañado, ningún jugador puede asignar a la fuerza unidades que no sean vehículos durante la fase de la fuerza. Y tiene coste, o sea, vida 5. Y aquí tenemos el destructor estelar clase victoria. Con coste 4. Tres iconos de la fuerza. Dos pistolas. Vehículo. Nave insignia. Esta unidad gana doble explosión. Mientras la fuerza acompaña al lado oscuro. Y tiene vida 3. Y tenemos 2. Coste 2 del oficial de fidelidad política. Un icono de la fuerza. Una pistola y una concentración en ventaja. Personaje. Reacción. Después de que esta unidad entre en juego. Una unidad seleccionada como blanco que controle se asigna o se retira de la fuerza. Tiene vida 1. Tenemos la sala de control. Coste 2. Dos recursos. Lugar. Mejora tu zona de juego. Limitada. Nada. Para tener recursos. Y luego tenemos ecos de la fuerza. Puedes asignar o retirar de la fuerza una unidad seleccionada como blanco. Dos iconos de la fuerza. Destino 4. Bueno, pues victoria o muerte. Aquí lo tenéis. Por ahora a mí de este ciclo me gustan más los SID que el imperio. Venga. Continuamos. Objetivo imperial. Refuerzos. Un recurso. Cárida. Reacción. Después de que este objetivo entre en juego. Pone en juego asignada la fuerza de la primera unidad imperial que haya sobre tu pila de descartes. Si esa unidad no puede asignarse la fuerza. No se puede iniciar este efecto. Tiene vida 5. Y aquí tenemos tropas reservistas. Coste 3. Un icono de la fuerza. Doble pistola y doble explosión. Personaje soldado con golpe apuntado. Cuidado. Y esta unidad no puede ser declarada atacante ni defensora a menos que esté asignada a la fuerza. Tiene vida 3. Claro, es que es guapísima. Luego tenemos esta mejora. Control de seguridad. Cero de coste. Un icono de la fuerza. Lugar. Mejora tu zona de juego. Cada unidad que controla si esté asignada a la fuerza gana ventaja 1. Y luego ceremonia de condecoración. Evento. Coste 2. Dos iconos a la fuerza. Juega esta carta solo si tienes al menos una carta de la fuerza en tu suministro. Acción. Pone en juego desde tu mano una unidad personaje imperial. Luego asigna esa unidad a la fuerza. Bueno, sacas ahí uno porque sí, ¿eh? Luego está esta carta de destino. Ecos de la fuerza. Destino 4. Dos iconos de la fuerza. Puedes asignar o retirar de la fuerza una unidad seleccionada como blanco. Muy bien, pues refuerzos ya lo hemos visto. Vamos a ver otro. Este es la ofensiva del almirante. Este objetivo imperial con un recurso. Hot. Reacción. Después de que este objetivo entre en juego, devuelve a tu mano la primera carta de destino que haya sobre tu pila de descartes. Y tiene vida 5. Tenemos al almirante Piet. Con coste 5. Dos iconos a la fuerza. Pistola y pistola en ventaja. Personaje oficial. Mientras esta unidad esté atacando, durante la lucha por la ventaja, resuelve los efectos y cuenta los iconos de la fuerza de cada carta de destino vinculada como si estuviera en tu puja por la ventaja. Reacción. Después de que descartes de tu puja por la ventaja una carta de destino que no sea giro del destino, vincula la astornidad. Ojo, eh. Ojo con el almirante. O sea, tú vas jugando, vas haciendo luchas por la ventaja y las que vas descartando se las vas añadiendo a él. Y luego, resuelves los efectos de los iconos y cuentas los iconos. O sea, es brutal. O sea, lo tienes como perpetuo cada vez. Se va retroalimentando y haciéndose más fuerte. Es muy bestia, eh. Tiene vida 3. Luego tenemos estos refuerzos de Hoth. Una unidad, coste 2, un icono de la fuerza, una explosión en ventaja, personaje soldado, reacción. Después de que se resuelva una carta de destino de la batalla de Hoth, pone en juego esta unidad desde tu pila de descartes. Y tienes aquí uno de vida. Y aquí tenemos pues la de destino. El fragor de la batalla, destino 6, doy icono de la fuerza, inflige un punto de daño a una unidad enemiga participante que selecciones como blanco. Destino 8, la batalla de Hoth, con 3 iconos de la fuerza, puedes infligir uno de daño, quitar uno de daño a un objetivo Hoth, seleccionado como blanco. La semilla de la decadencia, destino 6, doy icono de la fuerza, puedes poner una ficha de concentración sobre una unidad preparada, seleccionada como blanco, que esté asignada a la fuerza. O sea, que es que te da ahí 3 para que lo combes con el almirante Piet, eh. Brutal, brutal. Vamos a por el último. El último objetivo imperial es superioridad numérica, un recurso, solo facción de la armada imperial, reacción. Después de que este objetivo entre en juego, busca en tu mazo una unidad caza de coste impreso 2 o inferior y ponla en juego y luego baraja tu mazo. Vida 5. Tenemos un transporte escolta, con coste 4, pistola y 2 pistolas en ventaja, un recurso, vehículo, una insignia. Acción. Concentra esta unidad para poner en juego una unidad caza o una mejora de vuelo de precisión desde tu mano o tu pila de descartes. Vida 2. Tenemos un explorador tie, coste 1, con una pistola y explosión en ventaja, vehículo, caza, reacción. Después de que esta unidad se concentre para golpear, quita una ficha de escudos de una unidad u objetivo seleccionada como blanco y tiene vida a 1. Tenemos 2. Luego tenemos la mejora vuelo de precisión, que es la que decía antes, coste 0, habilidad, mejora de un caza, la unidad mejorada gana, ventaja 2. Y tenemos 2. Y ya está. Esto es todo. Esto es todo en cuanto al imperio. Como veis, ahora mismo, si yo tuviese que elegir, o sea, yo me quedo con los Sith de largo. Me gusta mucho la ofensiva del almirante, pero la verdad es que los objetivos Sith son brutales. Continuamos con Scoria y Villanos. Como siempre, 5 objetivos, 2 copias de cada. Empezamos por el primero. Este objetivo, la intuición del buscador gandiano, un recurso. Narsa da. Este objetivo aporta X iconos de la fuerza a tu bando en los duelos de la fuerza, siendo X el número de cartas capturadas en este objetivo. Y tiene 5 de vida. Luego tenemos a Zuckus, con coste 3, 3 iconos de la fuerza, pistola, explosión y concentración en ventaja, personaje, caza, recompensa, sensible a la fuerza. Reacción. Después de que esta unidad se concentre para golpear, mira las 3 primeras cartas del mazo de un adversario. Captura una de esas cartas y devuelve a las demás a la parte superior del mazo en el orden que prefiera. Límite de una vez por enfrentamiento. Y vida 2. Guapísimo, ¿vale? Para que come con nuestra carta de objetivo. Luego tenemos esta unidad, 4, long, coste 2, un icono de la fuerza, pistola y explosión, droide, caza, recompensa, reacción. Después de que una carta capturada sea rescatada, pone en juego esta unidad desde tu pila de descartes, ¿vale? O sea, cuando nos destruyen un objetivo, recuperan sus cartas que tenemos ahí capturadas y este sale del descarte solo. Tiene vida 2. Mejora, campo de contención, coste 0, un icono de la fuerza, objeto. Mejora una unidad enemiga. La unidad mejorada pierde todos los iconos de la fuerza. Buah, le dejamos... Imaginad, ¿eh? Imaginad que se lo ponemos ahí a Obi-Wan. Bueno, caer en la trampa, un evento, coste 1, dos iconos de la fuerza, trampa. Reacción, después de que ganes un duelo de la fuerza, captura una unidad enemiga seleccionada como blanco que esté asignada a la fuerza. Muy bestia también, ¿eh? Caer en la trampa. Evento, pago al contado, un coste 1, un icono de la fuerza, recompensa limitada. Acción, quita una ficha de concentración de cada objetivo escoribiano que controles. Buah, brutal, ¿eh? Brutal. Bueno, pues como veis, muy centrado en lo que hace escoribianos, que es capturar cartas y demás. Muy guapo. Vamos a ver otro. El siguiente objetivo es tráfico de esclavos, un recurso, tatuín. Reacción, después de que ganes un duelo de la fuerza, captura en este objetivo la primera carta del mazo de un adversario. Reacción obligada, después de que pierdas un duelo de la fuerza, se rescata una carta aleatoria de este objetivo si se puede. Rescatar significa que se lo doblamos a la mano, ¿vale? Tiene vida 6. Aquí tenemos al esclavista cigerriano, coste 3, doy icono de la fuerza, doble pistola, personaje esclavista. Acción, devuelve una carta capturada en uno de tus objetivos a la mano de su propietario para robar dos cartas. Límite una vez por turno. Y tiene vida 2. Devuelve una carta capturada. Y robas. No está mal. Escoria galáctica. Tiene coste 1, un icono de la fuerza, pistola y concentración en ventaja. La persona que escoria, reacción obligada, después de que pierdas un duelo de la fuerza, inflige uno de daño a esta unidad. Tiene 3 puntos de vida. Es que claro, es que por uno sacarle así con concentración en ventaja es muy bestia. Tenemos dos copias. Luego tenemos esta mejora, celdas para esclavos. Coste 2, un icono de la fuerza, dos recursos, lugar, mejora tu zona de juego limitada. Reacción, después de que ganes un duelo de la fuerza, quita una ficha de concentración de esta mejora. Y luego persecución implacable, coste 1, tres iconos de la fuerza. Es un evento. Acción. Revela una carta capturada. Luego busca en el mazo de un adversario una copia de esa carta. Revelala y captúrala. Baraja el mazo registrado. Buah, qué bestia, eh. O sea, este ya veis. Es para ir detrás de unidades muy tochas del enemigo, ¿vale? Y detrás de Luke, detrás de Obi-Wan, detrás de Han Solo. Yo qué sé. Es cogerlos y aunque él haya metido dos objetivos iguales que lo va a tener dos veces en el mazo, conseguir nosotros capturarle los dos. Genial. Vale, pues ya hemos visto tráfico de esclavos. Vamos a por otro. Seguimos con este objetivo. Los carroñeros, un recurso. Tatooine, reacción. Después de que este objetivo entre en juego, destruye todas las unidades que estén en juego. Y tiene vida 5. Ojo, eh. Destruye todo, eh. Es brutalísimo. Esto es un Valar Morghulis de toda la vida. Bueno, aquí tenemos a esta unidad. Weedin. Coste 3. Dos iconos de la fuerza. Pistola, explosión y concentración en ventaja. Un recurso. Personaje carroñero. Mientras esta unidad está asignada a la fuerza, no puede ser dañada ni destruida. Reacción obligada. Después de que pierdas un duelo de la fuerza, retira a esta unidad de la fuerza si puedes. Y tiene vida 3. Chatarre los llavas. Coste 2. Un icono de la fuerza. Tiene pistola, explosión y ventaja. Personaje carroñero. Reacción. Después de que una unidad aliada sea destruida, pon en juego esta unidad desde tu mano. Mola, eh. Y tiene vida 1. Y tenemos 2. Luego tenemos este evento. Mirada vigilante. Coste 0. Un icono de la fuerza. Acción. Mira las dos primeras cartas de un mazo de objetivos. Puedes trasladar una de esas cartas a la parte inferior del mazo. Devuelve las demás cartas a la parte superior del mazo en el orden que prefieras. Muy bien. Y luego tenemos esta carta de destino. La semilla de la decadencia. Destino 6. Dos iconos de la fuerza. Puedes poner una ficha de concentración sobre una unidad preparada seleccionada como blanco que esté asignada a la fuerza. Bueno, pues ahí veis los carroñeros también se las traen, eh. Ahora vamos a ver este objetivo. La misión del droide. Con un recurso. Tatooine. Reacción. Después de que comience tu fase de robo, reduce tu valor de reserva en uno hasta el final de la fase para infligir uno daño a una unidad seleccionada como blanco que esté asignada a la fuerza. Y tiene vida 5. Este me gusta bastante. Lo suelo meter. Y ya tenemos además aquí a IG-88, ¿vale? Una unidad, coste 5 de icono de la fuerza, dos pistolas y explosión y explosión en ventaja. Droide, caza recompensas, élite. Esta unidad gana explosión, o sea, perdón, pistola y concentración mientras haya menos de 3 unidades enemigas asignadas a la fuerza. Y tiene vida 3. Está chulo. Aquí tenemos la unidad droide DRK1 reprogramado. Tiene vida 1. Un icono de la fuerza en la pistola. Droide. Esta unidad gana golpe apuntado mientras no haya unidades enemigas asignadas a la fuerza. Y tiene vida 1. Tenemos dos droides. Detonación sónica. Un evento. Coste 2. Dos iconos a la fuerza. Acción. Captura una carta de la fuerza de tu adversario de su suministro en un objetivo de tu elección. Se trata como una carta capturada. Si deja de estar capturada, vuelve a su suministro. Venga, seguimos. Ahí le estamos limitando. Lo que meta gente a la fuerza. Luego tenemos esta carta de destino. Destino 4. Dos iconos de la fuerza. Echos de la fuerza. Puedes asignar o retirar de la fuerza una unidad seleccionada como blanco. Así que está chulo el objetivo. La verdad es que se pueden hacer con bitos guays. Seguimos. Vamos con el último objetivo. Conjura abyecta. Un recurso. Tatooine. Solo facción de escoribillanos. Acción. Concentra este objetivo para devolver una unidad de escoribillana seleccionada como blanco a la mano de su propietario. Vida 5. Y tenemos aquí la unidad Salacius B. Cram. Con coste 1. Un icono de la fuerza. Una concentración en ventaja. Personaje. Reacción. Después de que esta unidad entre en juego, quita una ficha de concentración de una unidad de personaje seleccionada como blanco que controles. Si esa unidad es Jabalhat, quítale hasta dos fichas de concentración en vez de una. Y tiene vida 1. Luego tenemos aquí seguridad de palacio. Una unidad. Coste 3. Dos iconos de la fuerza. Pistola y pistola de ventaja. Personaje. Reacción. Después de que esta unidad entre en juego, quita uno de daño de un objetivo escoribillano seleccionado como blanco. Y tiene vida 3. Tenemos 2. Luego tenemos esta mejora. Posesión preciada. Coste 1. Un recurso. Tattoo y un objeto. Mejora tu zona de juego limitada. Tampoco tiene más. Simplemente eso. Y luego tenemos este evento. Reacción. En cadena. Coste 1. Tenemos 3 iconos de la fuerza. Evento. Reacción. Después de que se resuelva una capacidad de reacción, resuelve su efecto otra vez como si lo controlases tú. Ignorando todas las condiciones de costes y efectos. Puedes seleccionar otros blancos si hace falta. Muy chula también. Pues eso. Reacción en cadena. Como que. Como un contragolpe. Y bueno. Pues hasta aquí. Hasta aquí los objetivos de. Contra. Uy. Contradistas. De escoribillanos. Bueno. Pues como veis esto es todo lo que ha dado de sí. El lado oscuro en este ciclo de ecos de la fuerza. Que está bastante chulo. O sea. A mí sin lugar a dudas las que más me gustan de este ciclo son las Sith. Son muy bestias. Aunque luego del imperio hay algunos sueltos que me gustan más. Así que se pueden combar y hacer cositas chulas. O por ejemplo. Con alguno también de escoribillanos. Pero. Pero no todos. Quiero decir. O sea. Es que los Sith. Es que me dan ganas de meterlos todos. Porque es que son. Son brutales los objetivos de este ciclo. ¿Vale? Bueno. Espero que os haya servido el vídeo. Y venga. Vamos despidiendo. Y hasta aquí la revisión de este ciclo de ecos de la fuerza. Esperamos que os haya gustado. Que os haya sido útil. Porque habéis visto todas las cartas. Y ya sabemos un poquito por dónde van los tiros de este ciclo. Y qué podemos encontrar. Y qué podemos buscar. ¿No? Para mejorar nuestros mazos. Como siempre. Espero que os haya gustado el vídeo. Dadle like. Suscribíos. Dejad los comentarios. Activad la campanita. Y nos vemos en la próxima. Hasta luego. Por hasta acá Rubén.